Mañana disertará sobre los juicios de lesa humanidad en la actualidad. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos y muy agradecidos de que pueda estar acá porque en realidad el juez Rafecas ha llevado adelante muchos juicios de lesa humanidad y nosotros sabemos del impacto social que tienen esas condenas. Bueno, así que la verdad que estamos muy agradecidos de que haya aceptado nuestra invitación. Y esto se suma a otras actividades que se van a estar realizando en el marco de la Semana de la Memoria desde la Multisectorial de Derechos Humanos. Sí, sí, la Multisectorial se ha estado reuniendo y sí, en realidad hay muchas actividades. En las escuelas, acá en la Universidad también, la gente del Observatorio con docentes de Historia y la Cátedra de Arte, Cultura e Identidad, también hay unas jornadas vinculadas a la memoria. Y bueno, en la ciudad, sin duda, también hay muchas actividades muy interesantes que culminan en la marcha del 24, el sábado, a las 18 horas. Y aprovecho esta oportunidad para invitar a todos porque en realidad estamos en situaciones donde ha crecido mucho la violencia de parte de las fuerzas de seguridad y la memoria hoy nos tiene que servir más que nada para estar despiertos ante esta situación actual que, bueno, desde el observatorio nos preocupa tanto que, bueno, recientemente, hace menos de un mes hemos publicado un documento en relación a la violencia habilitada por el Estado.